20 grados, 6 la actual temperatura y estamos abriendo el espacio del desayuno con el contador Roberto Tassar. Exactamente, el rector de la Universidad Nacional del Centro, está finalizando justamente un año, un año bastante particular, así que bueno, vamos a analizarlo un poco con el rector. ¿Cómo le va? Bienvenido. Lo saludamos primero, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, por suerte. Mejor así, vamos a presentar el desayuno, lo hemos sorprendido con el desayuno, en realidad... Impresionante. Nos ha sorprendido. ¿Qué hay hoy, Rodolfo? Y hoy nos encontramos primero con, bueno, salada de fruta, con jugo y por supuesto tenemos una serie de productos, media lunas, tenemos budines, pasta frola. Pan blanco, pan negro. Pan blanco, pan negro, también para untar quesos, mermeladas, dulce de leche. Saladita de fruta. Saladita de fruta. La verdad que espectacular. Mucho color. Sí, la verdad que está bárbaro. Kiwi. Sí, claro, frutilla también y un rico café. Bueno, todo esto del plaza, acuérdense que al mediodía, 270 pesos el menú ejecutivo. Sí, señor. 270 pesos. El plaza, recordemos, va a estar abierto durante toda esta semana. Luego cierran hasta el Día de Reyes. Correcto, y esto tiene que ver con la remodelación, actualización permanente que se realiza allí en el Plaza Hotel, aquí en la calle Pinto 438, frente a la plaza. Y, bueno, un lugar que podemos disfrutar incluso los tandilenses. Eso es para destacarlo. No solamente para recomendarlo para quienes vienen a visitarnos. Cuando nos preguntan, che, ¿dónde podemos parar en el Tandil? Dame un buen lugar. Bueno, el plaza. Pero también lo podemos disfrutar nosotros como tandilenses, todo lo que tiene que ver con los salones, restaurantes, el desayuno mismo. Totalmente. Vale la pena. Efectivamente. Bueno, así que aprovechar el plaza hasta el viernes, después cierran, siempre hacen reformas, aprovechan las fiestas para hacer unas cuantas reformas y nos sorprenden el 6 de enero con novedades en el plaza. Así que hasta el viernes vamos a tener estos desayunos, Roberto. Muy bien. Después, por dos semanas, va a ser más austero y después del 6 volvemos con estos desayunos. Tuvo suerte. Eso lo iba a decir. Menos mal que vine ahora. Y tiene la suerte de estar enfrente el rectorado. Sí, sí. Nos cruzamos fácil. Ahí en plaza es un poco, siempre se ve mucho docente, mucho profesor. Claro. Es un poco sala de reuniones. Sí. Siempre ha sido medio así. Sí, sí. Es verdad. Bueno, Roberto, ¿por dónde arrancamos? Hablamos de balance. Sí. ¿Ha sido un año bueno? ¿Ha sido un año malo? ¿Ha sido... Ha sido un año. Ha sido un año complejo, muchas veces por la incertidumbre, que es una palabra que se usó bastante en estos últimos años. Todavía se va a usar un tiempo más. De hecho, se ha resuelto que el presupuesto 2020 recién va a estar para marzo, más o menos, con lo cual, bueno, vamos a manejar unos tiempos con alguna incertidumbre. Pero bueno, finalmente, gracias al trabajo de toda nuestra comunidad universitaria, que nos permite generar reservas financieras y económicas, estamos cerrando el año con un déficit que hemos podido manejar que hemos podido manejar a través de eso, que se llaman recursos propios, lo que nosotros llamamos recursos propios. Es decir, son recursos que no vienen del presupuesto nacional, aunque muchas veces son del presupuesto de otras entidades nacionales o provinciales que nos contratan. En el caso, después voy a comentar, me hice un listadito porque hacer el balance implica hablar de muchas cosas y no tenemos un tiempo ilimitado. Roberto, ¿es habitual que las universidades puedan generar recursos propios? ¿Es algo habitual en todas las universidades o hay algunas que, digamos, son más prácticas en esto? No, bueno, hay algunas que tienen más posibilidades. La UBA, por ejemplo, es famosa porque tiene playas de estacionamiento, cobra, tiene ingresos importantes a raíz de las playas de estacionamiento, ni hablar de los trabajos a terceros que se hacen, porque obviamente, pero también sus necesidades son mayores. Pero en general todas tenemos esta posibilidad de los recursos que tienen que ver, entre otras cosas, con trabajos a terceros. Pero yo iba después a mencionar algunos que se han estado haciendo con el Estado Nacional, algunos con el Estado Provincial y otros con empresas. ¿Quiere aprovechar para nombrar a la empresa ahora? Bueno, sí, cómo no. Bueno, en el área de software hay una importante cantidad de convenios que van dejando estos fondos que llamamos recursos propios. Hemos tenido, a través del Pladema o del Media Lab, con Subterráneos de Buenos Aires, con el FASE, esa es una empresa. Hemos tenido con Educar, Sociedad Anónima, que es una empresa estatal del Ministerio de Educación, un software que se está instalando en todas las escuelas del país. Un software de toma de asistencia, que es el primer paso. Y esos datos online van inmediatamente a una gran base de datos. Y ahí se pueden ver qué chicos están faltando, preocuparse por cada uno de ellos. Es un enorme desafío que está muy avanzado en la provincia de Buenos Aires. Ya llevan unas 900.000 escuelas. Sistema que se armó acá en Tandil. Bueno, después tenemos con la Municipalidad de Tandil, un conjunto que ya hemos ido mencionando, para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tiene que ver con identificación rápida de eventos que ocurren a través de las cámaras de seguridad, el tema del polígono de tiros simulados. Bueno, con el Ministerio de Trabajo de la Nación, simuladores para entrenamiento y capacitación de distintos tipos de operarios. Lo mismo con la Cámara de Transporte Nacional, no camioneros, sino los propietarios serían de camiones que también llevaron simuladores. Y bueno, ahora se está trabajando con la Federación Rusa. Eso me parece que algo he ido comentando, pero los avances son muy importantes. Ya no sólo para la universidad, sino para Tandil, y seguramente lo serán para la región, en la medida en que estos acuerdos que está firmando la Federación Rusa con el gobierno argentino avancen tanto en el área ferroviaria como en Vaca Muerta. Correcto. Bueno, digo, ahí se van generando recursos. También hay otros en la Facultad de Ciencias Veterinarias, de Ingeniería. Otros tienen menos por las posibilidades de su expertise, pero en general todos tienen. Y bueno, eso ayuda a sobrevivir en tiempos de crisis o, como finalmente ha ocurrido básicamente este año, atender aquellas necesidades, muchas de mejoras o reparaciones. Justamente eso le iba a preguntar. En este marco de crisis, poder realizar inauguraciones, evidentemente, tiene que ver con una muy buena administración, ¿no? Bueno, espero que así nos juzguen, digamos, a quienes conocemos la universidad, finalmente. Pero sí, inauguraciones, pero muchas cuestiones que pueden parecer menores, pero que hoy son muy costosas. Se llueve un techo, tengamos en cuenta que hay instalaciones nuestras que tienen muchos años. Ni hablar de dónde está el rectorado, pero en otros lugares también. Y bueno, eso, si no tuviéramos los recursos, eso ha sido todo lo que se ha podido mantener y reparar así en términos más o menos importantes, ha sido a través de estos recursos propios. Eso es lo que lo ha financiado. Claro, si tuviéramos que manejar el presupuesto nacional solamente, digamos, sería una supervivencia un poco complicada, triste, pero la verdad hemos tenido en esos años. Y después ha habido inauguraciones. La mayoría provenientes de lo que se pudo hacer con el plan de infraestructura universitaria hasta hace dos años que se cortó. Eso está cortado, parece que se puede reiniciar, pero bueno, habrá que ver ahora en el nuevo ordenamiento, pero lo cierto es que se inauguró el pabellón de anatomía en ciencias veterinarias, importantísimo porque eso nos permitió sacar definitivamente alumnos de la chacra, que era todo un problema de traslado, de riesgo. Un lugar inapropiado a esta altura en el circuito turístico, esa chacra. Producción vegetal, el pabellón de producción vegetal en agronomía, en azul. La ludoteca en la Universidad Barrial. El Media Lab de ciencias exactas. Está terminada y está para inaugurarse un edificio de aulas que está demorado simplemente porque el equipamiento del edificio, que no viene con lo de infraestructura, hubo que comprarlo con estos recursos propios. Está en trámite y terminándose la compra. Y muy importante, aulas en la Facultad de Ciencias de la Salud, que, debo decir, además está teniendo una inscripción de ingreso explosiva. La verdad es que sí, para nosotros, ¿no? Ya llevan más de 600 inscriptos, lo cual es un número que supera cualquier otra inscripción anterior. ¿Y la infraestructura? Ajustadamente, gracias a Dios, pudimos construir esto. Y bueno, tenemos como prioridad, si vuelve el programa de infraestructura universitaria, ya aprobado técnicamente y todo por el Ministerio del Interior, en ese momento el Ministerio del Interior. Pero bueno, estamos esperando a conseguir financiamiento porque se requiere, sí. ¿Por qué tanta demanda esta carrera? Bueno, la tiene altísima en todas las universidades que tienen Ciencias de la Salud o Facultad de Medicina, como la llaman otra. Mar del Plata, que empezó hace tres años con la carrera de Medicina, tiene más de 3.000 inscriptos. Está con problemas de dónde poder dictar los cursos. Bueno, hasta que uno consigue la infraestructura, a veces hay que arreglarse alquilando o con lugares que son prestados. Pero bueno, hay necesidad. Ojo, acá incluye también enfermería, que tiene una inscripción importante, la licenciatura en enfermería. Pero yo creo que en el caso nuestro, además, porque ya se ha transmitido boca a boca los resultados, los muy buenos resultados que tienen los profesionales que egresan de nuestra casa. Yo lo he venido comentando. Sí, 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 es verdad. Con respecto al tema presupuestario, bueno, ya se ha referido a esto. ¿Y cuáles son las perspectivas para el año que viene? Atento a que hay que esperar el presupuesto nacional hasta marzo en principio. ¿Cómo se maneja esta incertidumbre? Bueno, se maneja, por suerte, digamos, vuelvo a rescatarlo una vez más, yo lo quería decir en el balance, la Secretaría de Política Universitaria, que ha estado en manos de gente del radicalismo durante estos cuatro años, gente del sistema universitario, ha hecho todo lo posible por tratar de ayudar a todas las universidades nacionales. En nuestro caso, ayudar porque la necesidad existe, en nuestro caso, el hecho de haber culminado felizmente con un contrato programa de poco más de 150 cargos docentes totalmente financiados, nos permite el año que viene ya continuar con nuestro régimen de carrera académica, que completó, debo decirlo en términos académicos importantes, completó todo un primer ciclo de evaluaciones, o sea, están todos los docentes concursados evaluados. Y ahora empieza un segundo ciclo de evaluaciones que implica, en muchos casos, promociones. Sin esto, hubiera sido imposible avanzar. O sea, que arrancamos, digamos, con una buena posibilidad de algo que se cerró hace 20 días. Después, bueno, la espera del presupuesto, teniendo el presupuesto prorrogado, va a implicar que, sobre todo las novedades, si es que las podemos hacer, tendrán que esperar, a ver si las podemos financiar o no. Nosotros siempre avanzamos, la universidad siempre avanza en tener proyectos. Algunos no están financiados. Bueno, en la medida en que podemos, peleamos, luchamos, buscamos el financiamiento. Bueno, así que estamos en esa expectativa. Yo vengo de Buenos Aires ayer y todavía no hay un esquema de cómo se va a armar el presupuesto. Están con la emergencia ahora, este diciembre y algunos días de enero seguramente se va a ir con las cuestiones que tienen que ver con la emergencia, tanto alimentaria como de sanidad. Es decir, todos los temas que están yendo al Congreso o que están saliendo por decreto del Ejecutivo. El prorrogado, digamos, nos permite funcionar, digo, como funcionamos más o menos este año, habrá que ver cuál es la inflación. Tenemos recursos para bancar estas famosas reservas que esperamos no tener que usar, o mínimamente, como termina este año, en gastos corrientes, sino más bien en estas cosas que son por única vez. Correcto. Tenemos que haber todo el techo de la Facultad de Agronomía del edificio central, el más viejo de todos, porque es de fibrocemento, se ha roto, tiene riesgo incluso por la composición de ese techo. Bueno, son unos 6 millones de pesos. Correcto. Cambiar algo que ya está. Pero bueno, eso lo hacemos con estos recursos propios. Está Roberto Tazara. Dejamos algo para el próximo bloque. Rodolfo es el rector de la Universidad. Sí, me gustaría hablar un poquito de Abra TV, digamos, bueno, un poco los logros que han tenido, los avances que se han dado por allí en materia de comunicaciones. Y espía algo por ahí, no sé si hay novedades o va a haber novedades, espía algo ahí en el papel de Roberto. Pero antes nos damos una vueltita por Federación Patronal Seguros. Federación Patronal Seguros que le ofrece el combinado familiar para viviendas de uso transitorio. Una, no sé, una casa quinta, un departamento que usted tiene en la costa, si no vive habitualmente ahí, no puede tener el seguro combinado familiar tradicional. Pero sí puede tener este seguro exclusivo combinado familiar para viviendas de uso transitorio. ¿Dónde? Y en Federación Patronal Seguros. Ahí está Horacio Morrone, Mariana Morrone, Alberto Rico, Mauricio Serrano. Y un gran equipo que está para que usted esté más tranquilo. Seguros para el hogar, seguros para el auto, para la empresa, para instalaciones deportivas. Todo esto es Federación Patronal Seguros. Un saludo grande para Horacio Morrone y para todo el equipo. Muy bien, nueve de la mañana, siete minutos. Continuamos el desayuno del día de hoy, bueno, compartiendo cosas ricas del Plaza Hotel. Y en este caso con el rector Roberto Tazara. Bueno, varios temas para conversar ahora. Uno de ellos tiene que ver con Abra TV porque, bueno, hay novedades y sigue trabajando fuerte por allí. Sí, sí, por suerte, bueno, más allá de lo exitoso que fue el debate que condujo con Liliana Claudio, hemos conseguido finalmente, a través de una financiación del Consejo Interuniversitario Nacional y una parte chica que tuvo que poner la universidad, poner al aire, tener la antena y poder poner en el aire, a través de la televisión digital, la TDA. O sea que aquellos que tienen conversores lo van a poder ver. Por ahora solo la señal de ajuste porque eso lleva un tiempo hasta poner en condiciones la señal, pero vamos a estar en el aire finalmente. Ya no solamente por streaming y estos métodos que tienen que ver con las redes y con internet, eso estamos permanentemente, pero con una programación tipo canal, digamos. Así que, bueno, eso nos da una gran satisfacción porque es algo que venimos hace varios años tratando de ir paso a paso avanzando y mejorando y creo que lo estamos logrando. Ya en este último año de mis gestiones espero que podamos estar con el canal en el aire. Bien, bien, bien. Bueno, además hay muchas producciones que se han ido sumando precisamente generando un banco de programación muy grande. Muy grande. Además tenemos la red de universidades, pero sí, las producciones nuestras, incluso algunas que han conseguido premios. Sí, señor. De manera que estamos más que satisfechos. Yo quiero felicitar y agradecer a todo el equipo de Ávila TV porque la verdad que hacen un trabajo, no tienen los horarios convencionales que tenemos en la universidad por la característica de las producciones y del trabajo que hacen y la verdad que estamos muy satisfechos. Bien, y María Salceda que tuvo un gran reconocimiento al ser convocada desde Italia para formar parte de un jurado internacional realmente más que prestigioso. Exactamente, exactamente. Por eso digo, hay distinciones importantes que se han ido obteniendo y es una apuesta más, lo dijo, creo, no sé si lo dijo en este discurso el intendente ahora, pero la industria de la cultura para Tandil creo que se habló, bueno, en el momento que firmamos lo del Teatro Cervantes, el comienzo de las obras del Teatro Cervantes, lo importante es que es la industria cultural para Tandil, la cantidad de puestos de trabajo que generan. En nuestro caso particular tenemos la carrera de teatro y la de realización audiovisual y muchas otras actividades, digamos, como el periodismo que seguramente van a tener una ampliación a través de estas industrias culturales. Correcto. Estamos con el rector Roberto Tazara, bueno, vamos a señalar también que, bueno, usted mencionaba en la pausa la importancia que es la convocatoria que ha realizado el gobernador Kicillof para formar una institución que de alguna manera agrupe, que comunique a las universidades que tienen asiento en la provincia de Buenos Aires. Sí, me parece una gran iniciativa. Creo que de alguna manera, evidentemente, algo tenía ya el Kicillof, gobernador, en su cabeza porque en la pasada que hizo Portandil, que pasó por la universidad, venía de Necochea, me acuerdo, iba a venir Fernández, incluso incluso tuvo que ir de testigo a la justicia y llegó Kicillof, que es un hombre de la universidad, es investigador del Conicero, o sea, conoce el sistema. Él mencionó que estaba con la idea de a lo mejor crear algo así como la universidad de la provincia. Le comentamos que en realidad hay muchas universidades ya nacionales y tres provinciales en la provincia, que trabajamos en redes, en el caso nuestro tenemos la red RUMBO, que son las del interior de la provincia, las del conurbano tienen también sus redes, y ahí hablamos y él dijo, quizá lo que hay que hacer es una especie de consejo. Bueno, me sorprendió porque después yo tampoco me acordaba. Se ve que él lo tenía y él espera mucho, lo dijo en ese momento en la reunión, que era antes de las PASO, espera mucho de lo que pueda aportar el sistema universitario. Nosotros estamos deseosos, como lo digo siempre, de poder ayudar porque sabemos que somos sostenidos por todo el pueblo argentino, de manera que todo lo que podamos devolver en trabajo y en ayudar a una gestión, estamos a total disposición. Devolver en trabajo, eso de alguna manera se enmarca con el tema, como mencionaba usted en el comienzo, buscar mercados, el tema de la Federación Rusa, la gestión que viene realizando. Me parece que, es decir, lo macro depende del gobierno nacional y algo del provincial, pero si eso avanza, como todo indica que va a ser, no creo. Digamos, la industria ferroviaria puede ser para Tandil, para la zona, un elemento fundamental. Por un lado porque ya de hecho hay empresas tandilenses que están logrando órdenes de compra para producir piezas para el sistema ferroviario. Ayer hablábamos con Marcelo Porreca, que nos contaba cómo han ido avanzando y reconvirtiendo la cuestión. Exactamente, eso me parece que es todo una vía, por decirlo de alguna manera, con el sistema ferroviario, pero además hay mucho interés y bueno, vamos a ver cómo lo toman las nuevas autoridades, todavía no hemos podido avanzar, ni tiene sentido hacerlo ahora que están con la emergencia, con el proyecto del desarrollo de los Interland, del puerto de Mar del Plata, de Necochea y, por lo que hablé con el rector de la Universidad del Sur, es decir, Bahía Blanca, también eventualmente el de Bahía Blanca, que son puertos provinciales, pero que en la medida en que llegue, la logística tenga mucho que ver con el ferrocarril, se abaratan mucho los costos y se amplía el Interland y permite agregar valor a los productores de toda la zona y mejorar seguramente, digamos, en un proyecto que hay que desarrollar, pero que la empresa rusa, PMH, que es la empresa ferroviaria rusa, la que está instalada en Mechita, se mostró dispuesta hasta financiar el proyecto, que en sí mismo el proyecto es costoso, porque bueno, es todo un... vamos a ver, hasta dónde llegamos, tengo muy buenas expectativas de que esto avance, porque se ven los resultados concretos, para nosotros una alegría que empresas locales, a través de esta mesa de trabajo regional que tenemos, pueda avanzar. Así que ahí estamos, creo que eso es de gran potencial para, entre las cosas del 2020. No son presupuestarias directas, pero sí me parece que son importantes para Tandil y para la zona. Roberto, un tema no menor tiene que ver con todo lo que es extensión universitaria. La cantidad de gente que participa de cursos, de talleres, tanto adultos mayores como la Universidad Barrial, que no son alumnos, si se quiere, digamos, de las carreras de grado o desgrado, pero que están de alguna manera formando parte de la universidad. Bueno, eso, sí, efectivamente, en total son más de 4.000, sí, adultos mayores tiene más de 2.000, la Barrial más de 1.000, los talleres de extensión cerca de 1.000, pero además ahora adultos mayores ya lo desarrollamos en azul, este año que recién empezamos y casi a mitad de año ya hay 250 inscriptos en adultos mayores en azul, seguramente va a ser parecido cuando lleguemos a Olavarría. Es impresionante, cuando uno dice qué cantidad de alumnos tiene la universidad, y como mucha gente lo relaciona con el presupuesto, mal, digamos, ya lo hemos dicho muchas veces, gente que ataca a la universidad pública, no hablo de tandilenses, estoy hablando a nivel nacional. Es decir, claro, pero nosotros tenemos después casi 1.000 alumnos de posgrado, tenemos más de 1.000 alumnos de pregrado, con los maternales, jardín de infantes, los dos secundarios, en Tandil y en Olavarría, más adultos mayores, tenemos cerca de 23.000 estudiantes de distintas categorías, más tradicional, menos tradicional, pero es impresionante, y me parece que esa es una de las grandes satisfacciones, ¿no? Esto de que se abrió la universidad al pueblo, de que derribamos las paredes académicas que muchas veces tenían encerradas a la universidad, que empezó con Néstor Ausa en su momento, básicamente, y que hemos profundizado y continuado, me parece que eso es muy importante. Correcto. Además, en términos de adultos mayores, además del hecho de que cursan, creo que tiene una cuestión que ver, lo dice la gente de la Facultad de Ciencia de la Salud, con la salud y el bienestar de las personas, que están, o si no están ociosos. Bien. Estaríamos con el tiempo medio como cumplido. Cortito, el último año de la gestión, si no me entendí mal. El que empieza ahora, el 16, cumplió 11 años de gestión, y me queda uno para cumplir el tercer mandato. Correcto. ¿No hay posibilidad de reelección? No, posibilidades, digamos, porque está escrito que, claro, no hay impedimento legal, pero no, definitivamente no. Yo estoy apoyando la elección de mi vicerector, el doctor Marcelo Ava. Bueno, vamos a verlo, decidirá finalmente la comunidad universitaria, pero me parece que venimos haciendo un buen trabajo y que podemos, lo va a presentar él, una idea de continuidad en muchas cosas y de avances y siempre mejorando en otras. Así que ahí estamos, eso es lo que hay. Pero bueno, todavía queda un año, además de esto que conté la Federación Rusa, de ver qué pasa con el presupuesto. Simplemente doy los títulos. El acuerdo del Bicentenario, que le vamos a poner una dedicación especial para cerrar algunas otras cosas que todavía están sin avanzar y que, bueno, el tema político hizo que se aflojara, digamos, para... Habíamos acordado que no se hicieran ni anuncios ni nada en el medio de las cuestiones políticas. Bueno, ahora a su vez hay cambios en el municipio, pero esto se va a retomar. La carrera académica está garantizada a través de este contrato programa. Y bueno, tenemos todo un tiempo de, a su vez, de reflexión porque está culminando, ya está terminado el documento, lo que se llama la autoevaluación de la universidad, que no se hacía desde hace casi 20 años. Y bueno, ese va a ser un insumo también importante junto con el plan de desarrollo institucional que lo trabajó justamente el vicerector para todo lo que viene. Así que estamos bien preparados, digamos, con buenas expectativas del país, tratando de que, digamos, se terminen los ajustes para todos si es posible, por lo menos en el caso de la universidad, que fueron de alguna manera remediados por esto que digo, que la SPU siempre estuvo atenta a tratar de ayudar en la medida que pudo y por las reservas, los trabajos que hemos generado. Lo debo decir finalmente en ese tema que empezamos a tener primero ya una patente que está inscrita y va a haber más, es un trabajo ardo, pero bueno, ya lo hemos aprendido con la primera, creo que ahora vamos a ir más rápido. Y que hay ya dos spin-offs, o sea, empresas que surgen de la universidad con nuestros graduados, en convenio, se pudo poner eso en marcha y esto va a seguir creciendo también. Muy bueno. Roberto, gracias. Muy amable. A ustedes. Feliz Navidad, buen año, y si Dios quiere ya nos estaremos encontrando en febrero, calculo yo. Bueno, vamos a ver, sí, espero que haya alguna novedad, digamos, ¿no? Yo quiero aprovechar para saludar a todo el pueblo de Tandil particularmente y de toda la región que abarca la Universidad del Centro por el apoyo permanente, por la distinción que tienen siempre con nuestra universidad, a toda nuestra gente, a toda la comunidad universitaria que la verdad se ha trabajado muy bien en tiempos complicados, en general a todos los claustros, a los gremios, tanto el no docente como el docente, a la Federación Universitaria de los Estudiantes, a todos los que trabajan, agradecerles el esfuerzo enorme que hacen por nuestra universidad, a ustedes y a toda la prensa que siempre nos atienden, son una particular deferencia, así que, bueno, con expectativas, expectativas nacionales y expectativas que se nos transmitan, vamos a encarar este 2020. Muchas gracias. Feliz Navidad, felices fiestas para todos. Gracias, igualmente. Roberto Tazara, el contador Roberto Tazara, rector de la Universidad Nacional del Centro, bueno, hemos hecho un repaso rápido quizá, pero de lo que ha sido un balance de la universidad durante el 2019. Exactamente, un año realmente muy particular.